¡Hey! Muy buenas a todos, aquí el Muri en un nuevo vídeo para el canal. ¡Uf! Va a ser duro porque esta va a ser la última vez que diga este saludo, entre comillas, ya seguramente ya habéis visto por Instagram, por mi última historia, que mucha gente me ha preguntado, ¿qué le va a pasar al canal? ¿Lo vas a borrar? ¿Vas a dejar de hacer vídeo? Digo, no, 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 no. Analizad la frase, voy a subir mi último vídeo como el Muri. Eso no significa que vaya a borrar el canal o vaya a dejar de subir vídeos. Y encima me lo dice gente que no se ven mis vídeos, o sea, hay, bueno, hay gente que me ha preguntado que si se ven mis vídeos y me dan mucho apoyo, o sea, que si me ha preguntado digo, oye, pues para esto que voy a cambiar el nombre, voy a cambiar el logotipo, voy a cambiar el banner, que por cierto el logotipo hace un tiempo que ya lo cambié, solamente le he cambiado las letras, pero que eso no es problema. Y con el nombre, pues sí, el Muri llevo casi tres años desde que creé ese canal, y yo creo que ya va siendo hora de cambiarlo debido al contenido que quiero subir, porque el Muri no va acorde con lo que estoy subiendo últimamente, que ya sabéis que es temas del Toku, Tokusatsu, ese género maravilloso japonés, relacionado con monstruos, superhéroes de colores, superhéroes motorizados, héroes metálicos, ya sabéis que es un género que a mí me apasiona desde hace muchos años, y yo tengo muy en cuenta de que hay mucha gente que no le guste este género, yo lo entiendo y es normal que haya alguien que se le suscriba. Yo seguramente, cuando suba este vídeo y vean ese cambio del nombre, a Tokumori Spain, ahora digo de qué va, por qué ese nombre, es normal que a todo el mundo no le guste el Toku, pero puede gustar el Power Ranger, es normal que se le suscriban, y yo lo puedo entender, pero eso no me quita el hecho de seguir subiendo vídeos, y además es un contenido que yo estoy disfrutando, no solo a la hora de hacer algún guión, hacer lo que es grabar, buscar información de ciertos personajes, que yo, a mi pesar, hay algunos que yo desconozco bastante, pero gracias a esto, aprendo lo que es, por ejemplo, Ultraman y Ultraman, yo no tengo ni idea de Ultraman, y gracias a buscar información para X vídeos, qué raro ha sonado eso, X vídeos, para ciertos vídeos, pues, me informo, y así, a raíz de ahí, pues, aprendo sobre el personaje, y de ahí sale algún vídeo. Pues básicamente es eso, ¿a qué se debe lo de Tokumuri Spain? Pues básicamente, el Tokusatsu va a estar por encima de todo en este canal, lo que os he dicho, temas de Godzilla, Ultraman, Kamen Rider, Metal Hero, Super Sentai, Power Rangers, e incluso también voy a meter un montón sobre Toku América, esas series adaptadas de la versión japonesa, y no, es eso, es lo que quiero hacer, es lo que quiero aportar yo a esta plataforma, y como de los pocos youtubers españoles de España, que hacen vídeos sobre este contenido, yo, que yo sepa, somos... contándolo, somos tres youtubers aquí en España, que hablan de estos temas del Toku, bueno, uno de ellos es Taikuro Reviews, y otro es Toku Flickers, así que, bueno, os dejaré también los links de Taikuro Reviews y de Toku Flickers, para que os suscribáis a esos canales, ya que son buena gente, son, yo los consejo compañeros, y son... son unos cracks, básicamente, os mando un abrazo, Taikuro Reviews, Toku Flickers, y, bueno, básicamente es esto lo que quiero aportar al canal, y seguramente, bueno, ya hace tiempo que decidí subir Toku, pero no cambiar nombre, o sea, seguramente, va a ser para mí un gran cambio, y supongo que, bueno, eso también afecta al tema de algunos vídeos, que voy a dejar en privado, y, bueno, borrarlos no pienso borrar, porque son vídeos que me he currado, son vídeos que he hecho yo, y no me deciría pena borrarlos, o sea, les tengo mucho cariño a esos vídeos, pero sí es mejor dejarlos en privado, porque no representan lo que es la temática del canal, que ya os he dicho bien, es el Toku. Así que, bueno, yo espero que la gente lo apoye, no te suscribáis, si no te suscribís, pues me importa un bredo, porque yo voy a disfrutar mucho de lo que estoy haciendo, y, quién sabe, lo mismo dentro de algún año o dos, pues llegaremos a esa cifra, de la cual yo tengo muchas ganas de llegar, que son los mil suscriptores, y hasta el infinito y más allá, y nada más, si queréis apoyar el canal, darle un buen like, regalarme una suscripción, que no cuesta nada, y nada más. Aquí se despide el Muri, y seguramente en el próximo vídeo, ya me veréis como Toku Muri de Spain, y quiero que sepáis, que estoy muy agradecido, con todo vosotros, de verdad, sois la leche, y ya sabéis, amigos y amigas, fans del Toku, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!